Fabio, cuéntame sobre cómo se ve o cómo trabaja un locker en relación con sus pares en la ciudad, en la región, en el país, en el continente. Están integrados, se articulan para algunos esfuerzos. Lo de ustedes es netamente de repente solo local, no les interesa ir más allá o sí, por favor. Bueno, primero eso que hay que resaltar es la colaboración con Casa Tres Patios que nos ofrece el espacio y nosotros no pagamos nada, o sea no es una cuestión de dinero, pero nosotros les damos a Casa Tres Patios también asesoría tecnológica, ayudamos a los artistas residentes en sus proyectos si tienen inquietudes que tienen que ver con tecnología en general y también a Casa Tres Patios ellos, nosotros mantenemos un poco la infraestructura tecnológica de computadores, wireless. Hay una especie de simbiosis ahí. Es una simbiosis, dirá, y de hecho el proyecto que te conté antes con las bibliotecas es operado por Casa Tres Patios y nosotros estamos trabajando por Casa Tres Patios porque nosotros ni tenemos una entidad legal. Ok. Entonces a eso funciona, la simbiosis es la perfecta descripción de esto. También muchos de nosotros han participado en el Lab Sur Lab, donde hemos hecho talleres también o visitado simplemente los talleres de las otras personas y así interrelacionándonos con otras actividades que suceden a nivel de continente. Con lo que va la ciudad, el año pasado estuvo el Medelab, que fue un proyecto impulsado por el MAM, Museo de Arte Moderno de Medellín, y Ruta N como para explorar los colectivos que operan en una ciudad y lo que ellos están haciendo y visibilizando el trabajo de esa gente y eso fue un trabajo que se hizo con 13 colectivos, de los cuales uno fuimos nosotros y en esa ocasión primero conocimos otros colectivos y decidimos también después que se terminó ese ejercicio de mantenernos en contacto. Entonces así formulamos también la Alianza de los Comunes de Medellín, que sería como articular un colectivo de colectivos. Esa es la idea y de apoyarse el uno al otro. La realidad es que no hemos realizado todavía grandes obras en comunes, pero yo creo que es muy importante, primero que todo, reconocerse, conocer las otras entidades, de hecho tenemos una página web de esa alianza que tiene un mapa donde tenemos los diferentes actores y está abierta la invitación. Fueron 13 colectivos inicialmente, pero la idea es mapear un poco de manera desde abajo para arriba lo que está pasando en la ciudad y en ese sentido sí está como el esfuerzo muy pronunciado de conectarse con otras actividades y otros colectivos y ver a eso a dónde llega. Ok.